Hola que tal, les saluda su amigo Snyder Andrés Mayor López, en estos momentos nos encontramos en la SAO vía satélite con uno de nuestros compañeros expertos en literatura, acerca de uno de los temas más importantes de nuestra sociedad, peamos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el programa de mi fe y tu familia, hoy vamos a hablar acerca de Federico García Lorca, hemos invitado a cuatro personas que se especializan en la vida de él, Daniel Bernal, Julián Carvajal, Daniel López Leyes y Kevin Campbell. Bueno Daniel, háblanos un poco de Federico García. Muchas gracias por su invitación y a quien Bernal es una aceta en su programa. Bueno, Federico García Lorca fue un poeta y llamaturgo de español, y hay que saber que fue el escritor de español más famoso del siglo XX, además que uno de sus mejores artistas, su asesinato durante los primeros días de la guerra civil española hizo de él una víctima. Esperamos que sea muy educativo este tema para usted, estaremos ampliando esta conversación más adelante, a continuación comerciales. Celulares Tosh, no importa la distancia, si no tienes saldo, chateas de frente, platicando en persona. Aquí lo tienes en la imagen, ellos no tienen saldo, pero están chateando en persona. Celulares Tosh, que hasta los perros morderían por tener uno. Encuéntralo en todas las farmacias de tu país, aplican condiciones a solamente tres cordobitas. Después de este corto comercial, le invitamos a continuar con la conversación de nuestro invitado. Cabe mencionar la relevancia que tiene, las características de la Nación del 27, como la obra de Federico García Lorca. Por favor, ¿sí que nos puede explicar esto? Sí, hay dos caras que nos están muy presentes en la obra. Está la metáfora. La metáfora se comete en recursos interiores más importantes. Se trata de una figura muy adecuada para expresar los contenidos surrealistas, como los gestadores. Gracias a ustedes por brindarnos la vida de la sección. Y a los muchachos por asistir al programa y gritar cada uno de esos aportes. Y ya saben que pueden adquirir el libro de cualquier librería cercana que tengan. O pueden llamar al programa, al número 22-79-2672. Hasta la próxima. Esperamos que este tema haya sido de su agrado. A continuación, Furcio. Cada restaurante, la importancia que tiene, los cuadernales. Cada restaurante, la importancia que tiene, los cuadernales. ¡Suscríbete al canal!